Mi nombre es Estefanía Pallero, tengo 32 años, soy atleta de OCR y mamá de Camilo. Trabajo como entrenadora de CrossFit y OCR Training. Hace 7 años que corro y 2 años que hago CrossFit. Gracias a estas dos disciplinas conocí el OCR, mi verdadera pasión. El OCR se trata de desafío y superación, al igual que en la vida cotidiana. Gané en 2017 las dos ediciones de Reebok Rock, mantuve el título y logré la clasificación directa al OCR World Championship. Gracias a mi gran esfuerzo de tantos años, hoy logro cumplir mi sueño. Competir en el Mundial representando a mi país. ¡Gracias! ¡Gracias!